Bien, pues continuamos aquí en el braserillo y decíamos los presupuestos generales del Estado se aplaza su aprobación hasta el mes de febrero, por lo menos esas son las últimas noticias que han llegado, quizá porque todavía no se han llegado a acuerdos, a pactos por parte del gobierno y la oposición y en definitiva porque no los pueden aprobar antes. En cualquier caso eso va a afectar a los presupuestos de Castilla-La Mancha, se va a ver también afectados algunas partidas como antes querías tú hablar Santiago y te dejo, como la educación en Castilla-La Mancha. Bueno, vamos a ver, está claro que no aprobar unos presupuestos a nivel nacional sí puede y yo creo que de hecho afecta a todas las regiones, solo tenemos que recordar que creo que la mayoría de presidentes autonómicos lo que han pedido al gobierno de Rajoy y en este caso creo que a la vicepresidenta que ahora tiene las relaciones con las comunidades autónomas, Soraya Saez de Santa María, es la refinanciación o mejor dicho un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, por lo cual claro que va a afectar. Estamos ahora mismo en una época de diálogos, no hay mayorías absolutas y obviamente el presupuesto va a tardar más en salir adelante y a nosotros desde el Partido Socialista lo que sí que nos preocupa es ya las medidas que se han puesto sobre la mesa por parte en este caso del gobierno de Rajoy. Ha dado un importante apretón a las empresas a través del impuesto de sociedades, hay que recordar en este caso que se prevé recaudar así como que 8.300 millones de euros más en el impuesto sobre sociedades, igual ha vuelto a dar otro apretón en el impuesto sobre el patrimonio, se prevé recaudar 1.300 millones de euros más en la recaudación sobre el impuesto de patrimonio y también en este caso se ha dado un pequeño apretón de 24 millones de euros para lo que es el impuesto sobre bienes inmuebles, lo que toda la vida conocemos como la contribución. En contraposición a todo ello desde el Congreso de los Diputados y a través de los diferentes grupos políticos lo que se está haciendo es una oposición, yo creo que en esta legislatura la oposición más útil que se puede ver porque al fin y al cabo al no tener mayoría parlamentaria pues en intentar abordar la eliminación de la reforma laboral, quitar la ley Mordaza, subir el salario mínimo interprofesional, yo creo que ahora mismo estamos en una legislatura muy útil de cara a los grupos políticos, al diálogo de los grupos políticos como se puede ver en estas últimas semanas y que en efecto también va a afectar a los presupuestos generales del Estado. Yo por contra, hablando de educación, bien es cierto que las competencias están transferidas en este caso a la comunidad autónoma, pero sí vuelvo a mostrarme razonablemente satisfecho por las medidas puestas en marcha por el gobierno de Castilla-La Mancha. Simplemente quiero recordar que a través de un decreto, en este caso de la presidencia, se ha pagado los materiales a través del plan de empleo que puso en marcha el gobierno de García Page para en este caso arreglar no sólo colegios sino también incluso consultorios médicos, que se ha puesto en marcha un nuevo plan de infraestructuras educativas en el que ya se ha distribuido sobre toda la región los colegios nuevos que se van a poner en marcha. De hecho hoy, y voy terminando, me parece que en el Consejo de Gobierno se aprobaban el colegio de Junkler y Olías del Rey, si no me equivoco. Yo creo que es un buen indicativo, esto se va moviendo, cuesta, cuando tú te encuentras no una obra parada, hablando del hospital, no te encuentras una obra parada, te encuentras una región parada, cuesta mucho ponerla a andar y más nuestra región con lo grande que es. Yo creo que en este año se ha demostrado, en este caso, que el gobierno de Castilla-La Mancha ya ha puesto a andar, en este caso, la región y que el 2017 tiene que ser el año ya definitivamente del impulso para nuestra región. Lo que está claro es que hace unos días, efectivamente, el gobierno nuevo tiene que, por narices, dialogar. Pero lo que también está claro es que el señor ministro de Hacienda, creo, y yo no estaba, pero por oídas, se reunió con todos los consejeros del ramo y se habló de techo de gastos y demás, con lo cual, el que no aprueben los presupuestos no quita para que aquí, en esta región, no se hagan las cosas que se tengan que hacer. Porque como te han puesto un techo, aprobado por todos los partidos políticos, no hay excusa que valga. Y todo eso son excusas para mí, Santiago, perdona, que sí, y es que como no se han aprobado ni se van a aprobar, no, si te han dicho hasta dónde puedes llegar, pues tú puedes seguir tirando y punto, pelota. Y dejémonos de que como no, como en febrero, porque hay que ponerse de acuerdo, aquí no hay más acuerdo que la guita. Si tenemos, tenemos, y si no, no. Efectivamente, hay unos indicativos de techo de gasto que te permiten, en este caso a las comunidades autónomas, tener un horizonte presupuestario. Pero hay otra cuestión que Santiago nos ha dicho, que es la propia negociación interna aquí. El Partido Socialista no tiene mayoría y lógicamente, pues tiene que pasar por ese tamiz de Podemos, que es lo que más o menos dentro de Castilla-La Mancha, pues todos estamos viendo. No sabemos cuándo, a ver si hay fumata blanca, si no hay, incluso cómo están las negociaciones. Las últimas noticias estaban... Rotas. Rotas. No, en absoluto. No. Bueno, entonces, bueno, no hay avances. Bueno, entonces, bueno, no hay avances. Bueno, la postilla medio llena, medio vacía, como quiera. Podéis utilizar el sinónimo. ¿Cómo está el vaso medio lleno, medio vacío? Pero claro, no me gusta la vacía. Pero quiero decirte que al margen, yo creo que en principio la negociación interna, pues no es, yo creo que es incluso como mediáticamente más entretenida, como queráis, sin denominarla, ¿no? Porque al fin y al cabo va a dar más juego. El techo de gasto está ahí y bueno, y actúas en función de eso, pero la interna, yo creo que tiene más. Yo acudo a la fuente. Aquí la representante de Podemos la semana pasada dijo lo mismo, que no iba a haber problemas con los presupuestos, están negociando, y el otro día estuvimos en Madrid y el presidente le preguntaron este tema y dijo que los tendría antes que a Rajoy, seguro. Bueno, Emiliano, en el desayuno de Lopa Press, el presidente García Page, le preguntaron esto y dijo, sin problema, antes que Rajoy, seguro. Si Rajoy nos aplaza para febrero, pues teniendo en cuenta esa declaración que podemos esperarlos para antes, pero yo eso es lo que oigo y lo que reproduzco. No he visto en la rueda de prensa que lo dijera. Alejandro, sí. Bueno, por entrar en la vertiente regional, que quizás es la que más interesa a los que estamos aquí, a los que nos ven desde sus casas, sí que es cierto que va a ser muy curiosa la negociación entre Podemos y el señor Emiliano García Page, que ha decidido tener estos compañeros de viaje y que yo creo que nos van a dar momentos de auténtica gloria a los castellano-manchegos en los días venideros. Hay que estar pendiente. Desde Ciudadanos estamos muy pendientes del presupuesto y presentaremos mociones. Nos hubiera gustado que en ese sentido de la transparencia que habrá imbuido a los partidos tradicionales y que todavía no saben ni lo que es ni por asomo la transparencia, pero bueno, lo venden, lo están empezando a vender, sí que nos hubiera gustado que hubieran empezado a dar traslado de los borradores, etc., para que se pueda hacer una evaluación del presupuesto que viene. Parece ser que las negociaciones las llevan a puerta cerrada, sin luz ni taquígrafos, con lo cual todavía no sabemos por dónde va a salir la mayor. En todo caso, desde Ciudadanos presentaremos las enmiendas que consideremos oportunas a este presupuesto, porque además, no sé si os dais cuenta, pero desde Ciudadanos hemos dejado un margen bastante considerable, un año prácticamente de adecuación a la nueva situación, porque entendemos que es justo que una persona cuando llega a un cargo nuevo y cuando ha habido un partido gobernando antes, necesita un tiempo de rodaje. Pero entendemos que ese tiempo de rodaje ha pasado y que en estos presupuestos es cuando el señor Emiliano García Page tiene que empezar a trazar sus líneas maestras y es donde vamos a empezar a ver realmente dónde está lo mollar de la gestión del Partido Socialista con Podemos en Castilla-La Mancha, por algo muy sencillo. Realmente, el señor García Page, que es de la Escuela de Bono, es decir, te dicen todo aquello que quieres oír y son de una dialéctica encomiable, vale muy bien, están muy bonitas las palabras y cuando va por los pueblos y alegran el oído a la gente está muy bien, pero las palabras sin euros no sirven absolutamente para nada, como lo de la potencia sin control. Nos gustaría saber cuáles van a ser las prioridades en euros del señor García Page y pongo un ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha. La Universidad de Castilla-La Mancha lleva meses y meses reclamando los investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha inversión en la universidad al señor García Page. Meses y meses, veremos ahora si la universidad y los investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, tanto que se nos llena la boca con la educación, van a tener por fin fondos para poder investigar y si realmente queremos que la universidad sea una universidad que pueda competir a nivel estatal o queremos que siga siendo una universidad residual. Por poner un ejemplo, en el tema de la educación, en el tema de la educación, hombre, con los fondos que se han destinado a inversión en este año, compañero mío, no podemos tener una universidad de primera si no le damos los fondos que necesitan, porque los profesionales afortunadamente sí son de primera, pero necesitan fondos para vivir. Entonces nos estamos sobreviviendo porque los profesionales sí son de primera, pero luego no les damos chicha, que es lo que realmente quieren los investigadores. Y luego otro tema, que no es solo las cuantías que se destinan, sino cómo las destinamos, si se destinan efectivamente y la ejecución del presupuesto. Porque vuelvo a decir el mismo caso que traté el otro día, es que en los colegios que tenemos conocimiento, la Junta de Comunidades y los ayuntamientos se tiran la pelota y al final nadie hace las reparaciones que necesitan los colegios. Bueno, pues te digo lo mismo que le dije a tu compañero, que no me recogió, yo le dije a tu compañero de Talavera que si quería que se viniera a Guadalajara conmigo, le enseño los colegios, te digo lo mismo. Si me dices que es mentira, nos vamos... Te acompaño y vamos a los colegios incluso de la provincia de Toledo y nos vemos y les explicas, y les explicáis por qué la Junta de Comunidades les dice que hay cuestiones que son competencia de la Junta que no hace. Se lo explicáis, pero a la cara... Si me permites, Alejandro, yo sí te recojo el guante, vamos al colegio que tú quieras, vamos al centro educativo que tú quieras y vamos a resolver los problemas. Y si en efecto hay algún problema, ahí estará en este caso el Partido Socialista para instar al gobierno para resolverlo. Hay una afirmación que has hecho que te pido que rectifiques. Te lo pido por favor. No digas que la Universidad de Castilla-La Mancha es una universidad residual porque no te lo consiento. Perdóname porque es mi universidad también. Es la universidad en la que hemos estudiado muchos castellanos manchegos que si no hubiese existido esa universidad, no hubiéramos tenido la formación poca mucha que tenemos. ¿A ti te parece que le estés dando un trato de universidad de primera? Te pido por favor que no me interrumpas. Si te has equivocado, que no pasa nada, te pido que rectifiques. Eso de decir que la Universidad de Castilla-La Mancha es una universidad residual, creo y perdóname con todo el respeto del mundo, que hay que moderar un poquito las intervenciones. De verdad te lo digo. Mira, los presupuestos van a estar sin excesivos problemas, como al parecer dijo aquí en este mismo programa la representante de Podemos. Hay unas negociaciones para estudiar los presupuestos, de manera, en este caso, agradable, para ver en qué se priorizan y que lógicamente las cuestiones sociales tienen mucho peso. Se están estudiando. Decías que se te traslada un borrador. Bueno, si se está haciendo, ¿cómo se te va a dar un borrador? Me explico. Es decir, si hay una serie de cuestiones que ahora mismo imagino, porque yo no soy parte de quien está negociando los presupuestos, que ahora mismo se estarán debatiendo. Por lo cual, insisto que hay que saber de lo que se habla. Ahora, José Luis, por favor, respecto a la gestión, antes igual, y corrijo alguna de tus afirmaciones, gestión con Podemos, no, no, perdona. Podemos está en las Cortes de Castilla-La Mancha, quien gestiona es el Partido Socialista y gobierna Emiliano García Page. Lo digo porque, insisto y perdóname, porque no lo hago para ofender, pero es que es el argumentario del Partido Popular lo que hoy el representante de Ciudadanos está trayendo aquí y me estás dejando más que sorprendido. Me estás dejando más que sorprendido también por tu fijación con el presidente. Te lo digo sinceramente. Mira, respecto a los gastos de educación, respecto a los gastos de educación en los diferentes... Alejandro, no, no. Te pido, al igual que te he dicho, que retires lo de residual de la UCLM, que retires tu afirmación de que yo soy un cachondo mental. Te lo digo, por favor. Me acaba de decir que estoy obsesionado con el presidente y que mi argumentario es el del Partido Popular y eso te parece estupendo. Y todos los telespectadores lo están pudiendo ver. Mira, decías que habéis dejado un margen de maniobra en Ciudadanos. Me vas a perdonar y... Perdón, a lo mejor el margen de maniobra es por los cambios que habéis tenido internos en este año y medio, ¿no? Pero hablando de educación, mira, las competencias, si es el segundo programa que coincidimos y te lo digo, y voy terminando, las competencias de mantenimiento de los centros son de los ayuntamientos. Y las estructurales... Te lo dice un concejal. ¿Y las estructurales de quién son? Entonces, no obstante, Alejandro, por favor, no me interrumpas, que yo no lo hago, ¿vale? No, no, no me interrumpas. No te admito que me interrumpas, lo siento. Vale, pues dame turno después. Entonces, lo que te pido, por favor, es que cuando hablemos, contemos la verdad. Y no seamos demagogos con los ciudadanos. Es decir, que yo no me escondo como representante del Partido Socialista. Ahora bien, lanzo una pregunta. El día que Ciudadanos, como ha dicho el señor Álvaro Rivera, entréis a formar parte de esos gobiernos autonómicos que por ahí apoyáis y demás, creo que todo este discurso que tú hoy como representante de Ciudadanos trae no vale para nada. Te lo digo sinceramente. Creo que hay que ser un poquito más de calle y decir, señores, aquí hay problemas, vámonos a ese colegio que dices. Vamos a ver ese colegio y si eso no se soluciona entre unos y otros, nos pondremos de acuerdo. Los ciudadanos están aquí para que les resolvamos sus problemas, no para que usted y yo estemos aquí con el rifirrafe. Yo me voy con usted al colegio que quiera. De verdad, Alejandro, sin ningún problema. Santiago, vale. Yo por finalizar... Únicamente, Santiago, igual que nos da consejos... Por ilusiones. No, señor, pero... No estoy obsesionado con el señor García Page. Lo que suelo estar obsesionado y con lo que estamos obsesionados los partidos de la oposición es con el que gobierna. Y es que ahora mismo gobierna el señor Page. ¿Con quién quieres que esté obsesionado? ¿Con el Partido Popular, que no gobierna? ¿Con Podemos, que, como bien has dicho, no gobierna? No, hombre, estaré obsesionado con el Partido de Gobierno. Igual que lo hago aquí, también estoy obsesionado con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y si no, le preguntas al alcalde del Partido Popular. ¿De acuerdo? O sea, que la demagogia esta que me acusas a mí... Mira, la demagogia de la marca blanca del PP esa afortunadamente ya pasó. Y pasó cuando pactamos con tu partido. Y pasó cuando pactamos con tu partido y sacamos un montón de medidas con tu partido político. O sea, que esa parte ya se la vendemos a otros porque aquí no cuela. Y por eso sí que os digo que sois unos cachondos mentales porque seguís con ese argumentario y por eso no lo retiro. Seguís con ese argumentario demagógico. Vuelves a decir otra cosa y mientes. Claro, claro que es cierto que hay competencias que son de los ayuntamientos. Si de esas yo no estoy hablando. Yo estoy hablando en clave regional. Y yo de la que te digo que no se hace cargo el gobierno de Castilla-La Mancha es de las competencias que son del gobierno de Castilla-La Mancha. No voy a hacer las competencias del ayuntamiento. Ya se lo digo al ayuntamiento en otro foro. Y hay colegios que llevan un año y pico reclamando a la Junta de Comunidades que haga mejoras estructurales en los colegios que es competencia del gobierno regional y en Guadalajara al menos, que es lo que yo conozco, no lo está haciendo. Y nos vamos, y tú y mi teléfono, nos vamos. Lo ves y públicamente aquí dices lo que has visto. Y luego, en tercer lugar, yo he dicho que el trato que se le está dando por parte del gobierno regional a la universidad es de residual. Y no lo retiro porque yo he estado reunido con los representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha y no están contentos con el trato que les está dando el gobierno del señor Barreda. Y no están contentos con la falta de dinero que están, digo, del señor García Page. No están contentos con el dinero que les están dando investigación desde el gobierno del señor García Page. Si es tu universidad, vete y pregunta a tus compañeros si están contentos con los fondos que les dicen dar y que luego nunca llegan. Espero que ahora sí que lleguen. Por tanto, no es que la universidad sea residual, pero vosotros la estáis tratando como residual. Y por eso no lo retiro. Yo voy a ser muy breve porque suscribo en el quito y pongo coma lo que ha dicho Alejandro respecto a García Page. Es decir, quien gobierna es el que hay que analizar, criticar, incluso alabar si lo hace bien. Eso yo creo que es de cajón. Y lo que ha dicho también el tema de Podemos, que efectivamente el Partido Socialista es el que gestiona el presupuesto, pero estarás conmigo y cualquiera lo entiende que algo de influencia puede tener Podemos. Algo puede tener Podemos de influencia. Algo. Si quiere. Vamos a ver. La tiene toda. Menos mal. La tiene toda porque, entre otras cosas, la legislatura viene marcada por un acuerdo no es de legislatura, no de acuerdo. Exactamente. Pero aparte de eso, diputación en Guadalajara está gobernada por el Partido Popular, apoyada por Ciudadanos. Acuerdo de investidura. Acuerdo de investidura. Sí, pero nosotros no presidimos ni vicepresidimos ninguna cosa. Sí, pero supongo que los presupuestos tendrán que haber pactado. Igual que la diputación de Toledo con el Partido Socialista. Quiero decir que la misma responsabilidad que pones Podemos o corresponsabilidad Podemos o Partido Socialista la asume Ciudadanos. Con la diferencia de que nosotros no cogemos vicepresidencias para coger un sueldo estupendo de las Cortes de Castilla-La Mancha. Bueno, para lo mejor porque en diputación no nos las han dado. Ni en Toledo ni en Albacete. Eso es honra. Ahí no voy. Pero, por ejemplo, estaba mirando el dato porque me sonaba. Para investigación, en 2016, el presupuesto ha sido 28,9 millones de euros. Solo para investigación, en 2016. A la universidad le parece poco. Por supuesto. El conflicto con la universidad es que efectivamente hay un compromiso de aportación a la universidad que no se cumple en lo que se habló en un momento. Pero el problema de la universidad, con todos los respetos, y si tienes amigos en la universidad, pregunta, surge a partir de las elecciones en la universidad. Es decir, mientras el señor rector estaba preparando unas elecciones en la universidad, todo le parecía miel sobre hojuelas. Que no se mueva nadie. Una vez que se ganan las elecciones, todo es un desastre. La universidad viene también de cuatro años de recortes, de un plan de ajuste muy duro, que ellos han administrado también priorizando lo que han priorizado. Y si la universidad, en su plan de ajustes, no prioriza la investigación frente a otros temas, no podemos pretender que la administración sea la que priorice lo que la universidad no prioriza. Pero lo que están diciendo es que es culpa de ellos. No. Es responsabilidad compartida. Quiero decir, en la universidad lo primero que se ha hecho ha sido recuperar docentes, bajar, becar, abrir los másteres para que la gente pueda estudiar, y luego en educación se ha invertido donde es más urgente. Y una pregunta, ¿y si la universidad no está politizada, qué tienen que ver las elecciones en todo esto? Porque la universidad está muy politizada, ¿sabes? Pero oye, que estamos hablando entre gente... O sea, la universidad está totalmente politizada y todos sabemos lo que pasó con el actual equipo rector con Cospedal, la importancia que fue que le plantara cara en su momento a Cospedal y acordaran un plan de ajuste, pero luego ellos han... Ese plan de ajuste lo han aplicado como han querido y ellos han puesto sus prioridades. Y para la universidad, la investigación era lo menos prioritario. Habrá que entender que el gobierno priorice que haya alumnos en la universidad frente a que se investigue y aún así han sido 28,9 millones de euros en investigación. Que para la universidad es poco, por supuesto. ¿Que una región que no investiga, un país que no investiga, lo pasa mal? Por supuesto. Se han firmado convenios de investigación, se está intentando que las empresas que se instalan en el polígono de Albacete, en el polígono de Alcázar, en el polígono de Lenares, y se está intentando encardinar... ¿Ojetivamente tiene razón el rector cuando lo pide? No, no, objetivamente lo tiene razón. Es que lo pedimos todos. Es que alguien ha oído al señor Felpeto decir no, no, la investigación no es importante. Aunque no. Pero si las prioridades se marcan y se resulta que los propios marcan sus prioridades, lo que no puedes decir es que los de fuera las cambiemos. Porque en la universidad se ha priorizado el sostenimiento de la plantilla fija, que la reducción de personal afecte a los profesores de dos horas a la semana, de una hora a la semana, se han subido las matrículas... No, no, pero quiero decir, la propia universidad marca sus prioridades. Quizá el problema de que la universidad pública esté politizada. Claro, pero ese problema... Pero eso no lo vas a cambiar ahora. No, no. Ni la rey Juan Carlos... Mira el problema de la rey Juan Carlos ahora mismo. Es decir, es una cosa que... La rey Juan Carlos, y aprovecho el momento, se está intentando privatizar cursos en la rey Juan Carlos de manera completamente burda. Y un rector que no limite porque se sienta apoyado por el gobierno. Aquí se estaba hablando... Sí, se oiga igual. Se estaba hablando... Luego nos hemos ido a la enseñanza, tal... Pero lo fundamental es que tiene que... Y hablábamos de presupuestos. De presupuestos, y aquí se ha dicho, por parte de un representante político, que en febrero está previsto que la negociación del presupuesto nacional se lleve a efecto y que en esta región se iba a hacer mucho antes. Ah, no mucho antes. Pero antes, pero yo... Que vimos el otro día... Claro, pero vamos, yo en eso no creo, ni voy a creer, ni creo que ningún televidente crea, porque lo que sí está claro es que en este mismo programa se sienta una señora o un señor de Podemos y dice que con esos presupuestos del señor García Page, que como bien ha dicho el compañero de mesa, Alejandro, pues con esa demagogia que les caracteriza a muchos políticos en este país, pues vende lo que quiera, pero a estos señores no se les vende lo que quiera. Y estos señores aquí empezaron a hablar de gastos sociales que no figuran por no sé qué, empezaron a hablar de agricultura que tampoco se ve por ningún lado, se empezó a hablar de cosas tan importantes como pueda ser la enseñanza, porque no solo en Castilla-La Mancha es sanidad y enseñanza. Hay muchas más cosas que hay que darle la importancia que tienen y que aquí no se están diciendo en esta tarde. Empleo y el empleo juvenil, que es como si estuviéramos en el último país de África, y la agricultura y etc. Son muchas cosas las que hay que tocar. Y entonces aquí solo se está hablando de qué bonito. Y además con la salvedad, que bien también decías, que parece que solo existe Toledo, que aquí se habla de Toledo. No, Toledo es la capital regional, pero vive de los impuestos de toda la región y la región la compone desde el último pueblo de Cuenca hasta el último pueblo de Ciudad Real, por un lado, y por otro lado hacia Extremadura, y al otro lado hacia Murcia. Entonces, vamos a hablar de las cosas que realmente quiere oír la gente. Que está mal la universidad, la tendréis que arreglar. Que no se puede tener una enseñanza en condiciones con esos presupuestos, también. Pero tampoco se puede tener un campo abandonado. Y tampoco se puede tener tantísimas cosas como es el conjunto de Castilla-La Mancha que se está abandonando. Y eso, el partido que se llama Podemos, os lo está exigiendo, y lo ha dicho en esta mesa. Con lo cual, no vais a aprobar los presupuestos. No lo dices después de la publicidad, porque nos hemos comido ya la tercera parte del programa del Braserillo. Volvemos dentro de unos instantes, ya en la recta final de este año del Braserillo, para rematar, como suelen decir los taurinos a la faena. Volvemos ahora enseguida, hasta ahora.